Por lo que gracias a la aprobación del presupuesto por parte del Honorable Congreso de la República de Guatemala, se tiene un monto de 3.172.4 millones para atender aproximadamente 3.06 millones de estudiantes de la siguiente manera. En el nivel de educación preprimaria tenemos 582.630 estudiantes. En la primaria tenemos 2.094.525 estudiantes. En el ciclo de educación básica, 291.953 estudiantes. En el ciclo de educación diversificada, 77.448 estudiantes. Y en el nivel inicial tenemos 21.000 estudiantes. En la Ley del Presupuesto 2023, el trabajo en equipo desarrollado por los diputados de la novena legislatura garantiza el combate a la desnutrición, impulsa y amplía la cobertura de seguridad alimentaria, además de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Resultados 2022. Un Congreso que trabaja por el desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República. Salmo 17 Cook später. Reg memberado un recibe la baja, desnutrición, impulsa y amplía la data acideta. Que se puede hacer un recibe la baja, desnutrición, impulsa y movsa y complica. Apl breaker. Aplausos ingresenta.